Mi nombre es Francisco Javier Torres García, Grupo Pactual y Conjurado de Colombia. ¿Y qué esperaban ver? Una persona llena de cosas, una persona llena de collares, aquí estoy yo. Este soy yo, soy una persona sencilla, como usted, humilde. Aquí alrededor de este majestuoso cementerio estoy hablándole a usted, para que usted sepa que aquí estoy yo, aquí hay una persona real que quiere cambiar su vida para siempre, que tiene experiencia. Ya es hora de que usted vea resultados reales, concretos, de ese trabajo que usted está necesitando, porque su vida merece un cambio rotundo. Y yo tengo la experiencia, yo tengo el conocimiento, tengo cómo hacerlo, tengo el don. Nadie, nadie en esta tierra le va a ofrecer a usted todas las facilidades para que usted pueda tener resultados con esta majestuosidad de trabajo que yo estoy haciendo para todos ustedes. Aquí, aquí, desde aquí, yo trabajo para todos ustedes, para que ustedes vean resultados reales. No siga siendo esclavo a esas personas, que lo único que están buscando es quitarle el dinero, quitarle su tranquilidad, robarlo, estafarlo. No, se están aprovechando de todo lo que usted está pasando, de esa necesidad. Y yo puedo hacer desde acá que su vida cambie para siempre. Ya es hora de que usted tome las riendas de su situación, de su relación, de su situación económica y cambie su vida para siempre. Ya dejemos ese cuento pendejo que es que la abuela se explota, que es que tiene que mandar más dinero. Aquí estoy yo, yo hago su trabajo, yo le enseño resultados. Recuerde que aquí no hay ningún límite, el único límite es su imaginación. Visíteme, visítenme y venga hasta acá. Recuerden que lo único que yo quiero es cambiar su vida para siempre. Chau, chau. Chau, chau.